Lo incurioso Ya regresamos Estamos aquí de vuelta Reencuentro del Ser A ver, estábamos hablando hace rato de lo que efectivamente una actualidad reciente de esta fecha fue la situación del huracán Patricia aquí en la República Mexicana y habíamos hablado también de lo que significa la palabra hermosa Alaken y obviamente quedamos en pendiente de entrar con conciencia que eso fue lo que creó el huracán, conciencia pero que conciencia conciencia esta primera tenemos no todos los que están no, como no todos los conscientes tienen conciencia o no todos los que están en conciencia son conscientes conciencia con C aquí en nuestro super letrero ¿verdad? conciencia con C es estar consciente del bien y del mal y conciencia con ese C que yo me hacía unas bolas conciencia con ese C es estar es integrar es integrar en ti quien eres tú y tu alrededor entonces no todos los que tienen conciencia están conscientes si es cierto que la conciencia con C nos puede llevar a la conciencia con ese C ese es el ideal así es ese es el ideal uno es la conciencia con C es donde se mueve el ego donde se mueven las emociones y la conciencia con ese C es donde se mueve el espíritu cuando una persona me pregunta me dice bueno ¿qué pasó con el 2012? ¿no? que la toma de conciencia y todos íbamos a levitar es esta estábamos hablando de esta así es esa es la que queremos porque conscientes todos estamos desde el momento en que naces y haces la moral las leyes en conciencia de lo que te rodea en conciencia de lo que está a tu alrededor sin darle una forma a un hombre porque eres un bebé que es la dualidad humana ¿no? lo bueno lo malo lo feo lo bonito lo alto lo que se va creando dentro del ego así es pero ¿qué pasa cuando te das cuenta que no nada más eres tú tú y solamente tú entras en conciencia así es entonces lo queríamos aclarar porque volvemos a la misma gente dice no es que yo estoy consciente de lo que hago eres consciente de lo que haces porque si yo te pellizco te duele claro bueno y malo claro y es con C consciente nada más claro es este claro así es pero cuando ya empiezas a a tomar conciencia de qué es lo que en verdad dices haces hacia dónde llegan tus propuestas ¿qué es lo que dejas de hacer? ese es un trabajo espiritual y ese es un proceso espiritual ¿o no? con todo el respeto que se me merecen religiones filosofías y doctrinas que han sido muy útiles a través de todo el tiempo de la historia del hombre y que ya ahora han tenido que pasar a mejor vida la conciencia donde somos conscientes del bien y el mal era lo que manejaban pero estábamos nada más aquí la conciencia espiritual la que nos va a llevar a la trascendencia a la evolución de la conciencia al amor permanente es la conciencia con ese ser y es un camino interno un camino a veces de gurús y a veces de no gurús dependiendo de dónde estás parada qué es lo que necesites cierto es mi querida Ari que mucha gente va a decir bueno si ya ni siquiera se escribe bien la ortografía en español en castellano usted va a decir qué importa que lo escriba con S o con C estoy de acuerdo así es cada quien tiene un nivel educativo claro de leídos como dicen vulgarmente de leídos y escribidos escribidos pero yo considero que lo importante aquí es que entiendas que estás consciente de quién eres sí porque ves lo que te rodea si tienes tus cinco sentidos pues escuchas ves hueles olfateas pacientes ahí estás consciente pero cuando ya empiezas a preguntarte a ti mismo y a mucha gente estos programas como el de hoy le puede interesar saber que entra un proceso de conciencia con ese ser cuando ya empiezas a darte cuenta que no nada más eres el nombre de pila que te pusieron el apellido que te dieron paterno, materno nada más el paterno nada más el materno sino ya eres algo más y ya proyectas sentimientos ya proyectas amor ya proyectas preocupación que no es la mejor pero bueno por una parte de emociones humanas ocupación a mí me gusta decir ocupación ya cuando estás en conciencia te ocupas de alguien o sea si estás viendo que está así no tu hijo el asunto en casa el asunto en el trabajo en lugar de preocuparte pues te ocupas vas y lo resuelves vas y te mueves vas y lo haces mientras estás en la conciencia pues permanecerás en la preocupación que lo único que haces es provocarte estrés y no te ayuda para absolutamente nada al contrario te enfermas te enfermas sí porque ahí es donde más tu ego que acordémonos o recordemos porque siempre le digo yo a las personas no es ni bueno ni malo es lo que somos es lo que te formó es lo que sigues en los medios de comunicación es lo que aprendiste es lo que el país hace hay un ego de idiosincrasia o mexicano en este caso que somos y estamos aquí en México en esta hermosa zona de las flores en el sur de la ciudad de México y esa situación del ego es el que apapacha yo le digo siempre a la gente muy amorosamente indebidamente por mi gusto pero apapacha nuestros temores nuestros defectos nuestras emociones entonces cuando tú entras en conciencia con ese ser es cuando te das cuenta que estás haciendo algo que no está fluyendo tu vida que estás haciendo algo que en tu vida no se está dando adecuadamente bien te guste o no no te está funcionando como tú quisieras te mantienen el dolor te mantienen el sufrimiento o estás enfermo o la gente se aleja de ti o emprendes 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 buscas trabajo quieres estar trabajando y no no tienes no ves resultados y dices híjole ¿qué me está pasando? ¿por qué no hay trabajo? ¿por qué no lo encuentro? ¿por qué me tratan mal acá? pues tú estás entrando en conciencia te estás dando cuenta que algo no está funcionando al 100% eso que dices es darse cuenta yo creo que eso es el parteaguas entre la conciencia con C y la conciencia con SC darte cuenta de dónde estás parado de qué está pasando en tu vida y qué aspectos de tu vida sigues haciendo de la misma manera y que no funcionan porque te siguen llevando los mismos resultados del dolor y del sufrimiento en un papel de víctima que culturalmente tenemos en México que aparte no nada más es en casa la cuestión latinoamericana sí, sí, sí pero lo que nos atañe es así culturalmente es eso entonces una manera en la que tú puedes hacerte consciente de dónde estás parado de qué es lo que está pasando en tu vida de qué es lo que no está funcionando es si esto no funciona pues hazlo de otra forma porque si no vas a seguir obteniendo los mismos resultados sí hace unos días algo que me ocurrió bueno no, no me ocurrió es una persona que recae o cae en lo mismo estaba en una situación de tener una pareja este estaba casada se separaron porque le pinto el cuerno como decimos vulgarmente aquí en México o sea, le engañó y no lo puede perdonar y no lo puede perdonar y según esto ya lo perdonó y todavía cada que se acuerda le llega el dolor o sea sigue con una conciencia con C sí, claro o no equivoco sí, claro cuando no eres responsable de tus actos y de tus decisiones y de tu vibración de vida pues la culpa la tiene el de frente y cómo lo voy a perdonar si me dañó me hizo sufrir me dolió me dolió me, me, me que es la canción del ego el me, ¿no? el me sí me, me, me me, me es que le decía muy amablemente amiga querida pues ya sabes de ahí date cuenta rompe con eso no puedo es que tú no lo entiendes es que lo siento es claro que el sentimiento y la emoción más bien la emoción la emoción del dolor del engaño que no es igual del amor maltratado del amor no correspondido en la medida en que queremos que así sea que es un apego pues no es fácil de soltarlo pero toma conciencia come ese y date cuenta que no te lleva nada te enferma y la otra persona y se lo dije a la otra persona le vale sí, bueno pero ahí tienes que actuar tú que tú estés sufriendo pero tienes que actuar para ti en el dolor en el sufrimiento en el dolor y que estés además sola pudiendo quizás encontrar nuevamente enamorarte o que te amen que tú lo ames sí, pero eso si no llevas un proceso de depuración y de amor hacia ti mismo y de perdón hacia ti mismo vas a encontrar una pareja igual que la que se acaba de ir o peor que la verdad no es nada recomendable ella no se está dando cuenta de que en esta crisis ella puede retomar su vida desde el amor hacia sí misma claro para ya no sentirse traicionada porque esta traición que le hicieron y esta infidelidad que le hicieron no es más que un reflejo de la infidelidad y de la traición que ella se hace a sí misma pero explícaselo en palabras más si bueno pues si estamos en la conciencia con ser pues no sabemos ni para dónde te lo puedes decir 20 veces y la persona sigue ahí como bien decías tú yo creo que la toma de conciencia real no es levitar o acá pero para eso se ven esas crisis ángeles porque te da te da esto y entonces volteas a ver no, no, no bueno, no estás con una amiga que tenía 6 años peleándolo no sé quién pero no le digo pobre en función de que esté pobre humilde sino de que no no la pobreteo en función de hay pobrecita sino en función de ella no entiende todavía que la verdad toma de conciencia es darte cuenta eso darte cuenta darte cuenta que estás haciendo lo mismo todo el tiempo y hasta dónde vamos a llegar con esas no me lo doy cuenta te lleva al sufrimiento te lleva al dolor y no sales de lo mismo pero bueno o sea entonces quedemos claros queríamos tocar este tema y yo creo que van a salir muchas personas por ahí que van a brincar sí, claro porque efectivamente podemos estar conscientes de qué somos qué hacemos quiénes somos pero hay gente que no tiene ni idea sí, no pero ese es el consciente por eso ese es el consciente con ser no lo digo desde mi ego arrogancia de yo sí sé quién soy esas cosas la verdad es que no pero de veras porque de educación y de cultura nos falta mucho para saber quiénes somos es ahí donde podemos encontrar la respuesta a nuestro corazón al camino a nuestro corazón y entrar en conciencia con ese sí entonces regresamos ahorita al tercer fragmento al tercer segmento regresamos a ver el que nos haya avisado y ahorita los vemos besos provecho sí de verdad gracias